Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Ortiz Verísimo, soy compositor y profesor de teoría musical en la UDLAR y quisiera invitarlos al taller La Música de los Beatles que estaremos ofreciendo junto a la Fundación Iturria a partir del día miércoles 21 de julio. Este taller que estaremos ofreciendo en modalidad virtual consta de cinco encuentros de dos horas cada uno en los cuales estaremos profundizando en el lenguaje de los Beatles. El objetivo principal del taller es poder entender a fondo cómo los Beatles consiguen su sonido, el porqué de su estilo inconfundible. Estaremos estudiando a fondo el lenguaje musical de los Beatles. Hablaremos de sus influencias, el uso del ritmo, las formas de las canciones, nos meteremos con sus acordes y las armonías que usaban y también con la evolución de los arreglos vocales. Los invitamos entonces a este taller que estará comenzando el miércoles 21 de julio a las 18.30. Hasta entonces.